Hola amigos, soy Jacques Levy. Quiero recordarles que hace casi 11 meses hemos abierto esta página web que se titula www.roboalbanconuevomundo.com El motivo es para divulgar el libro que escribí La verdad sobre la persecución a la familia Levy Y más abajo dice Es posible robarse un banco en el Perú y ocultar las pruebas por una década ¿Quiénes fueron y son estos poderosos para quienes el dinero lo es todo y la ley no existe? ¿Dónde quedaron los cientos de millones de dólares de una liquidación que de aparecer podría generar un hecatombe en el sistema financiero nacional? Adentro el libro tiene un montón de documentos probatorios porque no podrá creer dos líneas seguidas de este libro Es muy fácil de leer Los documentos probatorios son evidentes Se descarga gratuitamente de este sitio www.roboalbanconuevomundo.com Y habla sobre una persecución infame a nuestra familia Con pruebas A nosotros Nos intervinieron un banco que estaba Comprando otro banco Y estaba Con permiso para listar en bolsa Y a todo el mundo se le informó otra cosa Y se creó otra realidad Y lo ha dicho La prensa entera Lo ha dicho Media colonia judía Nos han Excomulgado Tres rabinos Y en fin Nosotros hemos luchado 12 años Contra el Estado Y por luchar En el 2007 Nos intangibilizaron Un terreno muy importante Por eso Mi hermana René Ha interpuesto Dos juicios Ante el CIADI Que nosotros consideramos Van a ser reveladores De lo que sucedió El mantener Una posición Contraria Al Estado Ha hecho Que el poder ejecutivo Persistentemente Consistentemente Abuse Del poder Que se les confiere a las autoridades Ha violado Ha violado Sistemáticamente Nuestros derechos Más Básicos Que protege Leyes mundiales Se nos ha prácticamente Coactado El libre tránsito Durante muchos años Impedimiento De salir Del país Prácticamente Se nos metió preso Se nos Robó la dignidad Nos despojaron De muchos bienes Materiales Se nos quitó El derecho De practicar Profesar nuestra religión Estamos excomulgados En fin No habría fin Al tipo De golpes Bajos De abuso Que se comete De una manera Irresponsable Por parte De las autoridades Imagínense ¿Cómo puede terminar Un caso De abuso Extremo Y de robos Sistemáticos? A nosotros No nos ha quedado Más Que buscar Justicia Y de esa forma Al no encontrar Que el poder judicial En el Perú Podía amparar Nuestros reclamos Habiendo Todos Prevaricado Hemos tenido Que recurrir Es decir Mi hermana Ha recurrido Al CIAB Entonces Estamos algo Sorprendidos Con el comportamiento De las autoridades Peruanas Que consideramos Irresponsables Pero Obviamente ¿Qué podemos esperar De las autoridades Peruanas? Si tenemos Presidentes Que se han fugado Durante la guerra Con todas las arcas Destinadas a la compra De armas ¿Qué podemos esperar? Si El Estado Es un gran ente Y hay un montón De personajes Que dicen ser autoridades Pero que no les interesa El Estado Esa es nuestra lectura Esperamos estar equivocados Que tengan buen día